Más, preñada de la ilusión, de poderte dibujar en mi criolla, inspiración tu capital Bogotá. Decirme de corazón, de los arterias a tu río, con su pan se arrullado, tus músculos cortiqueras de bastante elevación. Tu salva es impenetrable, solo contigo al pulmón, y tu sartiente llanura, un pecho lleno de amor. Eres el jardín de América, donde la mujer me aploro, de tu grande belleza, gracia, de encanto y amor. Por eso, pa' que ha querido, te llevo en mi corazón. Te llevo en mi corazón. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!